La Cucaracha González Paseando va por doquier Camina toda la noche Cerca del amanecer Conoce Estados Unidos Al derecho y al revés Plática solo, solo con gringos Porque habla bien el inglés La Cucaracha González A su papá obedeció Ay, hija, estudia mucho No seas tú como yo Everybody sing with me La Cucaracha González Cause she speak English And you La Cucaracha González Su tiempo aprovechó Ahora ya está por graduarse Como su hermana mayor Especialista en huesos Millonaria quiere ser Porque será la doctora De los famosos cien pies De Cucaracha González Chilicen de Boys of Gerdad Ay, hija, estudia mucho, hija No seas tú Ay, como yo La maestra me dijo en la escuela Que a los mayores debo respetar La maestra me dijo en la escuela Que a los mayores debo respetar Si me dan algo Las gracias dar Pedir permiso si quiero pasar Si me dan algo Las gracias dar Pedir permiso si quiero pasar La maestra me dijo en la escuela Que todos los días yo tengo que orar La maestra me dijo en la escuela Que todos los días yo tengo que orar Con Jesucito debo caminar De noche y de día con él platicar Con Jesucito debo caminar De noche y de día con él platicar La maestra me dijo en la escuela Que a los mayores debo respetar La maestra me dijo en la escuela Que a los mayores debo respetar Si me dan algo Las gracias dar Pedir permiso si quiero pasar Si me dan algo Las gracias dar Pedir permiso si quiero pasar Con Jesucito debo caminar De noche y de día con él platicar Si me dan algo Si me dan algo Las gracias dar Pedir permiso si quiero pasar Que en Jesucito debo caminar De noche y de día con él platicar De noche y de día con él platicar Marilu era una muñeca Que maestra quería ser Reunía sus juguetes Les enseñaba a leer Oh Marilu, oh Marilu Quien supiera como tú Oh Marilu Quien supiera como tú Un bombón de chocolate Con la forma de avestruz Le contó a sus juguetes Una historia de Jesús Oh Marilu, oh Marilu Quien supiera como tú Oh Marilu, oh Marilu Quien supiera como tú Un conejo de peluche No le ponía atención Yo paro con el mapache Enfrente del pizarrón Oh Marilu, oh Marilu Quien supiera como tú Oh Marilu, oh Marilu Oh Marilu Quien supiera como tú Marilu a sus juguetes Siempre les aconsejó A obedecer a sus padres Y obedecer a Dios Oh Marilu, oh Marilu Oh Marilu Quien supiera como tú Oh Marilu, 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 oh Marilu Perdido en el bosque andaba el sapito José Lleno de miedo estaba cuando lo encontré Me dijo que me dijo que una luciérnaga no le dio luz Gracias a Dios, gracias a Dios que la encuentro a doña Marilu Oh Marilu Oh Marilu Oh Marilu Oh Marilu Zapito José Zapito José Alegrese usted porque yo lo encontré Alegrese usted porque yo lo encontré Alegrese usted porque yo lo encontré Mientras caminaba en el bosque se puso a contar Que su mamá zapa unas moscas lo mandó a traer Desobedeció y en el bosque se puso a jugar Hoy lleno de miedo me dijo Ya no lo vuelvo a hacer Oh, 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 oh Zapito José Zapito José Alegrese usted porque yo lo encontré Alegrese usted porque yo lo encontré Alegrese usted porque yo lo encontré Perdido en el bosque andaba el zapito José Lleno de miedo estaba cuando lo encontré Me dijo que una luciérnaga no le dio luz Gracias a Dios que la encuentro a doña Marilu Oh, 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 oh Zapito José Zapito José Alegrese usted porque yo lo encontré Alegrese usted porque yo lo encontré Alegrese usted porque yo lo encontré Oh, 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 oh Zapito José Zapito José Zapito José hay que obedecer Zapito José hay que obedecer Zapito José hay que obedecer Estrellita Brilla Por el poder de Dios Brilla, brilla, brilla El sol al mediodía Brilla, brilla, brilla Por el poder de Dios Por el poder de Dios Por el poder de Dios, por el poder de Dios Todos, 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 hablan, hablan, hablan Del poder de Dios, del poder de Dios Del poder de Dios, del poder de Dios Corre, 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 el río noche y día Corre, 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 por el poder de Dios Por el poder de Dios Brilla, 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 la luna como brilla Brilla, brilla, brilla Por el poder de Dios Por el poder de Dios Todos, todos, todos Hablan, hablan, hablan Del poder de Dios Del poder de Dios Del poder de Dios Del poder de Dios Todos hablan de Dios Hablan todos de Dios Todos hablan de Dios Del poder de Dios Mira como la lluvia cae Cotita tras cotita Del cielo baja hoy Mira las flores se divierten Los árboles se gozan Por el poder de Dios Si, si, si mira Dios En la lluvia está Dios Si, si, si mira Dios En la lluvia está Dios Mira cuando la lluvia cae Los pajaritos cantan Y alaban al Señor Mira abre bien tus ojitos Porque eso tan bonito Lo hizo mi Señor Si, si, si mira Dios En la lluvia está Dios Si, si, si mira Dios En la lluvia está Dios Mira cuando la lluvia cae Los pajaritos cantan Y alaban al Señor Y alaban al Señor Mira abre bien tus ojitos Porque eso tan bonito Lo hizo mi Señor Lo hizo mi Señor Lo hizo mi Señor En la lluvia un tanto Si, si, si mira Dios Si, si, si mira Dios En la lluvia está Dios Sí, 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 mira Dios En la lluvia está Dios En Belén nació el niño Jesús En Belén nació el niño Jesús El niño Jesús Un regalo es Que Dios le mandó A la humanidad Navidad, Navidad Viene Navidad Navidad, Navidad Llegó Navidad Estrellita ven Vamos a Belén Estrellita ven Vamos a Belén Para adorar Al niño Jesús Para adorar Al niño Jesús Navidad, Navidad Viene Navidad Navidad, Navidad Llegó Navidad Llegó Navidad Ven, vaquita ven Vamos a Belén Ven, Murrito Ven, Lunco Lleno de menos De esta cantidad de naturaleza El niño Jesús Con el diseño que vivió Viene저 Navidad, Navidad Sasafí Navidad, llegó Navidad, niño pobre soy, nada puedo dar, niño pobre soy, nada puedo dar, solo el corazón le vengo a entregar, solo el corazón le vengo a entregar. Navidad, Navidad, viene Navidad, 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 llegó Navidad, 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 viene Navidad, Navidad, Navidad. Llegó Navidad Mira, 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 vamos a cantar Oye, 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 vamos a nombrar Los frutos del Espíritu Todos vamos a nombrar Los frutos del Espíritu Todos vamos a nombrar El fruto del Espíritu Es amor, gozo y paz Es amor, gozo y paz Es amor, gozo y paz Mira, 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 vamos a cantar Oye, 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 vamos a nombrar Los frutos del Espíritu Todos vamos a nombrar Los frutos del Espíritu Todos vamos a nombrar El fruto del Espíritu El fruto del Espíritu Es paciencia El fruto del Espíritu Todos vamos a nombrar El fruto es mansedumbre y templanza Es templanza Es amor, gozo y paz Mira, 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 vamos a cantar Oye, 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 vamos a nombrar Los frutos del Espíritu Todos vamos a nombrar Los frutos del Espíritu Todos vamos a nombrar Mira, 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 vamos a cantar Oye, 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 vamos a nombrar Los frutos del Espíritu Los frutos del Espíritu Todos vamos a nombrar Los frutos del Espíritu Todos vamos a nombrar Los frutos del Espíritu Los frutos del Espíritu Todos vamos a nombrar Los frutos del Espíritu Todos vamos a nombrar El fruto es mansedumbre y templanza Es templanza Es amor, gozo y fe Es amor, gozo y paz Es amor, gozo y paz